En Escuela Moderna, la pasión nos une. Por eso las diferencias geográficas y horarias no son una barrera para formarte como productor musical y gestor artístico gracias a nuestra modalidad 100% online. En una industria que cambia con la tecnología, nuestra carrera te preparará para adaptarte y enfrentar los nuevos desafíos. Descubre, crea y lidera procesos de trabajo con resultados sobresalientes. Estudia en Escuela Moderna, Admisión 2024.